Se da la partida de la tercera del programa. Toma la punta Lomarquín, pero de inmediato César Palas se acerca por dentro. En el tercer puesto se ubica por el medio Bad Partner. Muy cerca lo hace Fast Track. A continuación, el debutante Montacer. Están en el poste de los últimos 900. Lomarquín por fuera y por dentro César Palas corren prácticamente en línea. En el tercer puesto a cinco cuerpos Bad Partner. A cuerpo y medio por la baranda se ubica Mejorando de Boteto. Luego está Fast Track. A continuación, Montacer. En el último puesto, Mayangel Baby. Están en la última curva. Lomarquín por fuera y César Palas por dentro corren prácticamente en línea. En el tercer puesto a tres cuerpos Bad Partner. En el cuarto lugar Mejorando de Boteto. Al momento de ingresar a la recta apareció César Palas en la punta. Sin embargo, Lomarquín por fuera inceste. En el tercer puesto Bad Partner. Cuarto de Boleto. Quinto Mayangel Baby. Faltando 250. Es César Palas el que marcha en la delantera. Y atrás avanza de Boleto. Faltando 150. Sigue bajando de Boleto y también Mayangel Baby. Último 150. De Boleto por fuera. Un pescuezo. Mayangel Baby a cabeza. Faltan 80. Mayangel Baby domina. Mayangel Baby primero. Llega a la meta. Segundo de Boleto. Tercero en línea. Fast Track con César Palas. Luego remata Montacer. A continuación, Bad Partner. Gana la tercera carrera del programa el número seis. Mayangel Baby con Luis Yartayo. Gana la tercera carrera del programa el programa el programa el programa el programa del 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 programa